Los dos sujetos salían parte de una peligrosa banda dedicada al hurto. Según las autoridades, están involucrados en varios robos a personas y establecimientos comerciales, entre ellos el robo a la estación de gasolina de Los Amarillos. Tras arduas labores de seguimiento e investigación criminal, logramos dar captura a dos delincuentes e imputar un delito a otro en la cárcel. Es así como logramos establecer que esta banda organizada era liderada por alias Pitillo. Estos delincuentes venían acechando el sector del comercio y el modus operandi de estos bandidos era la intimidación mediante armas de fuego y armas cortopunzantes. Luego de seis meses de investigación en el sector de la 36, fue capturado alias Pitillo, quien sería el cabecilla, según el oficial de esa organización delictiva. La otra captura, la de alias Juancho, la hizo la policía en la población de Florida Blanca, Santander, y quien según las indagaciones se dedicaba al hurto de personas mediante la modalidad de atraco. Precisamente con los elementos materiales probatorios que logramos establecer mediante videos, en la bomba de Los Amarillos logramos verificar e iniciar un seguimiento y labores de policía judicial mediante actos urgentes para iniciar este proceso que duró aproximadamente siete meses de investigación. Así, logramos verificar y confirmar que estos tres delincuentes eran un mito de la inseguridad acá en Barrancado de Bermeja y logramos dejarlo tras las rejas. A estos dos delincuentes que se encontraban en las calles deambulando y haciendo de las suyas, ya se les ordenó orden de captura y se encuentran en este momento cumpliendo sentencia condenatoria, ya que habían sido recurrentes en otras oportunidades. Las autoridades continúan con las investigaciones, pues al parecer hay más personas involucradas con estos detenidos en robos registrados en Barranca Bermeja.